e pues la abuela vuela el viejo mago 89 vamos a darles c5 al viejo mago a ver lo que trae dale tranquilo como vale 5 el 7 g4 vamos a jugar aquí entonces y vamos a ver aquí vamos a ver aquí ahora aquí sí porque tenemos también que brincar el mapa son así eso no es así estamos mirándose de 5 estamos mirando ese de 5 señores no me importa nada hay que liberarse la mujer de 5 señores recuerden que decía el viejo ludek patchman la mejor manera de contrarrestar un ataque de flanco es con un ataque en el centro señores la mejor manera de contrarrestar un ataque de flanco es atacando en el centro así que ya sabéis yo pienso que vamos como de caballo atacando la torre aprovechando el tiempo no son tan inútiles las noches en las noches en que tú aquí aquí yo creo que se hubo un problema el viejo el viejo mago cuidado viejo mago te marcha así que yo no intento discutir te lo no sabes si lo sé no sabes si lo sé cuidadín cuidadín liren mandrakovich cuidado me falta señores el sonido de tiro ni tengo que buscar lo que no lo encuentro y butos que estaban ha salido mejor de lo que yo pensaba en la gente del chat que lo que estamos planeando ahí señores díganme que estamos planeando cuál es la amenaza mía aparte de obviamente lo que pasa estaba mirando todo si por ejemplo caballo c1 un ejemplo hay nuevo pero tengo que cubrir el mate en aquí sí pero yo con torre por la macedo dama por dama por a cuatro gracias le hacía un reguló pero aquí simplemente me da una vaina novena gratis no quizás él pensó jugar aquí torre por caballo por si definitivamente eso es lo que pensó pero no yo primero me voy a hacer esto mejor voy a hacer esto ya no responde ni el teléfono no Prende de un hilo La esperanza mía Porque nada me queda Aquí, mírlo aquí Ya ahí señores, lo que le dije ahorita Ahí hay que recoger ya Porque de pronto ya no me quería Ese peón de B2K Señores, muy lilas en la partida Muy interesante señores Aquí se vio Se vio el principio de Cuando te lo atacan en el flanco La mejor manera de contrarrestar eso Es atacarnos en el centro Esto fue muy interesante